Trabajadores de las diferentes zonas agrorurales del país acatan un paro de 48 horas, solicitan la homologación de sus sueldos, cumplimiento de los laudos ganados, nivelación de sus sueldos e incorporación de los trabajadores cash. De no ser oídos, radicalizarían su medida de fuerza en caso no reciben una respuesta contundente, porque más de seis años, 800 trabajadores se hallan en estas condiciones. Así lo explica Jorge Fidel Arevalo, especialista de la Zonal Agrorural en Cusco. El día de hoy y mañana tenemos un paro a nivel nacional, que son de todas las direcciones zonales a nivel nacional, los cuales ahorita están reclamando en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estamos pidiendo la homologación de nuestros saberes, aparte de eso estamos pidiendo la homologación, estamos pidiendo el cumplimiento de la sentencia judicial, tanto del primer lado y del segundo lado arbitral, así como la permanencia del personal del decreto supremo 728 y la incorporación de los CAP. ¿Es una medida a nivel nacional? Es una medida a nivel nacional, en el cual un grupo de una delegación de 40 personas ha viajado de acá de Cusco y el resto de trabajadores que nos hemos quedado estamos haciendo la medida acá en Cusco. ¿Qué pasará si no, digamos, les dan respuesta? Bueno, la idea del SINACLAMA, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores, es radicalizar las medidas de fuerza. ¿Desde cuándo sería eso? Bueno, ahorita están en negociaciones con los miembros del Ministerio y, bueno, de acá un par de semanas estamos radicalizando las fuerzas de protesta. Ajá, ¿cuántos trabajadores son los presentados? Estamos hablando de más de 800 trabajadores a nivel nacional. 800 trabajadores. Sí. Básicamente, ¿cuánta es vuestra remuneración? Bueno, en el tema de nuestras remuneraciones estamos hablando de que tenemos compañeros técnicos que están con 1.050 soles y 1.100 nuevos soles, lo cual ya es en desmero, ¿no? Están ganando casi el mínimo vital, vamos a decir, y exponiendo sus vidas, porque, bueno, la institución cuenta con un parque automotor demasiado antiguo y muchas de esas unidades vehiculares no cuentan ni con SOAT, no cuentan con la documentación respectiva. ¿El día de hoy van a estar en la medida de cuarta todo el día? Sí, hoy y mañana. Hoy y mañana. Son dos días que, bueno, es a nivel nacional el paro y, como le digo, en la sede central en Lima están las 24 regiones parando igual que nosotros. ¿Esta plataforma de lucha desde cuándo es? ¿Y por qué no se cumple? Bueno, esto no se cumple desde hace seis años atrás, que es la primera sentencia del primer lado arbitral. ¡Gracias!